La programación de la Ocho León se traslada durante estas fiestas a la calle. Anoche se inauguraba la tercera edición de la gastroferia de Leitarte con corte de cinta incluido. Allá donde voy, digo que León es lo mejor, voy a disfrutarla como cualquier leonés. El ritmo lo ponía la escuela Rumbalet. Incluso ellos se animaban. Porque hasta el 3 de julio, desde el informativo de las 9 de la noche, el magazine de más de dos horas y la programación de radio se harán en directo desde aquí a los pies de la catedral. 14 establecimientos hosteleros ofrecen en las casetas su variada oferta gastronómica. Nosotros damos hamburguesa, lleva crema de cecina y queso y mermelada de tomate, es carne roja. Tenemos ahora caña con limón, lo tienes todo. Hay un montonazo de gente por la calle y hay muy buen ambiente, ¿qué más se puede pedir? Una cita que nadie quiso perderse porque entre tapa y tapa, regada con una buena mao, el ambiente es más distendido incluso para los políticos en plena campaña electoral. En los barrios la gente se mueva y que se le dé vida a la ciudad. Un ratito con la cerveza esta y a comer unas tapinas. Promocionar los productos y los emprendedores que tenemos por distintas partes de la provincia. Un despliegue técnico y una oportunidad para ver de cerca lo que están acostumbrados a ver al otro lado de la pantalla.